hoy Shakira nos dio todo y un poquito más a pesar de los ataques hacia ella no pudieron ni podrán Shakira ha brillado con luz propia esta semana ha sido noticia en el mundo al debutar con sus espectaculares outfits durante la semana de la moda de la alta costura en París con un icónico diseño un vestido blanco con un no en relieve ella ha sido invitada a estos desfiles y es la figura central de ellos el día miércoles 5 de julio Shakira asistió al desfile de los famosos diseñadores Victor y Rolf como homenaje por sus 30 años en la moda y los honró con un vestido icónico que ellos sacaron en el año 2018 y en su momento lo usó la cantante JLo al día siguiente para el desfile de moda el 6 de julio Shakira estuvo en el desfile de la marca Fendi en París ella volvió a sorprendernos pero en esta oportunidad al igual que el día anterior ella derrochó elegancia clase y estilo al llevar en esta oportunidad un pantalón con falda por encima plisada en tono negro que combinó con una blusa blanca y unos botines negros de infarto hermosísimos sin duda se veía espectacular lucía muy hermosa y volvió a acaparar los principales portales de noticias en el mundo ya que es poco común ver a Shakira en desfile de moda mientras Shakira es noticia y todos hablan de lo feliz y espectacular que se ve y se siente los medios de comunicación españoles sobre todo los catalanes no hicieron referencia a esta noticia de Shakira se fueron por el lado negativo para seguir empañando su imagen y arremetieron en su contra con un artículo donde la comparan con JLo un artículo que dice Shakira regaló humillante su enemiga más famosa lo tuvo primero pero es porque JLo usó el mismo vestido en el año 2018 y ahora Shakira lo hizo pero ella lo hizo en el desfile para honrar los 30 años de estos famosos diseñadores de moda y en dicho desfile las modelos desfilaron todos los diseños que ellos han hecho en su larga trayectoria en la moda pero el periódico catalán dice además su enemiga más famosa lo tuvo primero pero Shakira es reconocida como la reina del pop latino es un ícono de la música latina cantautora compositora ha inspirado a generaciones de cantantes es una de las artistas con las mayores ventas discográficas en la historia es una de las más galardonadas en todos los tiempos y la latina más premiada posee muchísimos premios Grammy billboard récord Guinness en cambio JLo es una gran cantante ha ganado importantes premios es actriz tiene una larga trayectoria en el cine en Hollywood es empresaria del talento de JLo no tenemos duda pero no hay comparación entre ella y Shakira Shakira es superior a JLo por mucho y aquí vemos otro ataque que le hace la cuenta de Twitter pagada por Gerard Piqué en donde compara nuevamente Shakira con JLo y aquí las ponen a una como un estilo por sus largas piernas de dos metros cuando JLo lo que mide es uno con 64 y a la otra como un tampón un vil ataque de Piqué y sus secuaces a la madre de sus hijos y eso no es todo ahora Gerard Piqué a través de sus transmisiones en vivo de la King Lee ha comenzado a lanzarle indirectas a Shakira primero lo hizo cuando habló de cómo se debe conquistar las mujeres dejando claro lo que él hacía para engañar a Shakira y ahora se burla de ella al decir que puede dar clases de manejo de crisis de pareja ante esto Shakira sigue celebrando la semana de la moda rodeada de celebridades famosos ya que se ha visto al lado de Camila Cabello Cardi B la actriz Suez Aldana y Donatella Versace mientras esto ocurre Gerard Piqué quien pasó de ser un jugador del Barcelona FC ahora se ha convertido en un streamer una simple persona que hace transmisiones en vivo es lo que él es ahora que tuvo que buscar la ayuda de Ibai Llanos para tener gran alcance por los seguidores que éste tiene porque si no la King Lee no la viera nadie y con una novia que por ser novia de él debería vestir bien ya que es la novia según ellos según en Barcelona de una importante figura allí que terminó siendo un streamer ella clara chía tiene un estilo y un gusto para la moda muy aburrido y de vieja nada comparado con Shakira y si para ellos Shakira con todo lo que es y representa es un tampón entonces que es clara chía si el único mérito que ella tiene es trabajar en un bar y meterse con un hombre comprometido ella simplemente es una revista igual que él y su familia de donde ella está sacando provecho para darse a conocer y ellos la usan a ella para dar la imagen de Gerard Piqué el hombre bueno con una novia tímida que sufre ataques cuando le acechan los medios de comunicación pero que trabajaba en un bar y allí la víctima no era ella ella era la que los acechaba es así como vemos a Shakira disfrutando su vida practicando los deportes que más le gusta de fiesta en desfiles codeada de artistas y celebridades como toda una estrella en el mundo de la moda y la música por su lado Gerard Piqué es un simple streamer misógino ardido y celoso por el triunfo de Shakira y por eso la ataca a través de los medios de comunicación y ella clara chía y una ex trabajadora de un bar que se la quieren dar de celebridades estamos llegando al final de este vídeo no sin antes preguntarte cuéntanos qué te ha parecido el look de Shakira el día de hoy déjanos tus comentarios si te ha gustado este vídeo regalanos un like y no olvides suscribirte al canal hasta la próxima que te den un saludo yo que te deten soy que te que te o a o o os